¿Cuál es el partido en la tónica? ¿Cuál es el partido cuando más difícil estaba? Una pena, pero bueno, hacemos un balance de una primera vuelta donde hemos hecho 35 puntos. Creo que con 70 y poco se juega la liguilla de ascenso. Por lo tanto, si completamos una segunda vuelta un poquito mejor que esta primera, que yo estoy convencido que lo vamos a hacer. El equipo va a estar en una línea siempre hacia arriba y creo que hemos demostrado en estos tres partidos que somos una plantilla amplia en el sentido de que todos están disponibles para jugar y todos están disponibles para dar lo máximo para su equipo. Por lo tanto, ya lo dije el otro día, que tenemos que estar bastante orgullosos del conjunto de jugadores que tenemos. Y ahí puede estar la clave un poco, ¿no? El cambiar algunos empates por algunas victorias de cara a la segunda vuelta para pegar ese impulsito hacia arriba. Sí, yo estoy convencido de que va a pasar. Es cuestión de que jugadores importantes que tenemos cojan un poco más de ritmo, un poco más de confianza, que en momentos puntuales del partido seamos capaces de finiquitar el partido con tanto dominio. Yo creo que todo eso lo vamos a hacer. Es un fastidio el que tengamos en esta primera vuelta tantos partidos de entresemana, porque eso te impide trabajar, te impide, pues, bueno, digamos, corregir sobre esos errores, sobre esa deficiencia que estamos teniendo. Por eso digo que creo que la segunda vuelta va a ser muchísimo mejor. Estamos haciendo un trabajo muy bueno y estoy muy confiado en que la segunda vuelta va a ser muchísimo mejor. ¿Te parece poco premio el empate de hoy para lo que ha generado lo mejor el equipo en ataque? Sí, por eso te he dicho. Igual que la tónica de los últimos partidos. Yo creo que estamos haciendo mucho más en cuanto a juego para conseguir más. Pero esto es fútbol y hay que aceptar los resultados como son, ¿no? Pero sobre todo me quedo con la certeza y la confianza que la segunda vuelta será muchísimo, muchísimo mejor. El equipo va a ir mucho más suelto. ¿Cómo esperas? ¿Llegan buen momento las vacaciones para el equipo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque son muchos partidos seguidos, 90 minutos, 90 minutos. Si no son dos, al final algunos son tres. Y todo eso se nota en el ritmo, se nota en los entrenamientos, tenemos que entrenar más, tenemos que mejorar ciertas cosas. Y eso solo lo podemos hacer dando un poco de pausa y trabajando en los entrenamientos. Entonces, viene bien, vamos a recuperar jugadores. Hay jugadores importantes que en momentos puntuales han estado muy fastidiados a nivel físico. En el caso de Jorge Herrero lleva jugando dos meses con una molestia, que si no un día es un eliquio y todo es porque no puede descansar. Vamos a recuperar a Casares, vamos a recuperar a mucha gente, vamos a recuperar a Juan Gómez. Yo creo que tenemos una segunda vuelta que creo que vamos a hacerla muy bien. Además se incorpora a Calú. Se nos va a incorporar un jugador nuevo, que esperemos que nos aporte velocidad, desborde, que creo que también nos viene bien.